Este es el Museo de Coches de Cine y aquí tenemos expuestos unos 110 coches que han participado casi todos ellos en las películas y series de televisión más importantes que se han hecho en España en los últimos años. Coches como este Iseta BMW que utilizaba Steve Urkel en su famosa serie, este Ford Granada que conducía Penélope Cruz en la película de Almodóvar Volver o este Rolls Royce que salía en la galardonada Blancanieves. Entrar al Museo de Coches de Cine es asomarnos a un pedacito de nuestra historia cinematográfica. Más de 100 vehículos, todos en perfecto estado de conservación y listos para entrar en acción. Todos pertenecientes a Vicente Pavía, un apasionado de los coches que ha hecho de su afición un modo de trabajo. Sí, esto de coleccionar coches, yo ya de jovencito apuntaba a modales. Aquí en el museo tenemos un Opel del año 50, que era mi coche de ir a la universitaria cuando tenía 20 años. Y a partir de ahí empiezas a comprar cada vez uno más antiguo, cada vez uno más antiguo, y llega un momento en que la colección la intenta rentabilizar, o por lo menos que colabore alguien a los gastos de tenerla, y empiezas a alquilar para cine y para televisión. Y llega un momento en que eres un privilegiado y consigues sobrevivir de tu hobby. Y hoy estamos aquí, mis hijos y yo, dedicados a alquilar los coches para cine. Es el museo de coches de cine más grande de toda Europa, y ahora podemos disfrutarlo a escasos kilómetros de Toledo.